Seguimos llegando al territorio con la estrategia en Santander se concilia. Este jueves y viernes estaremos en el Distrito Especial de Barranca Bermeja, donde junto a nuestra Policía Nacional y su equipo jurídico estaremos recibiendo procesos de fijación de cuota alimentaria, liquidación de sociedad conyugal, créditos varios, incumplimiento de contratos, entre otras obligaciones civiles, comerciales y de familia. Desde el gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado promovemos estos espacios para que todas las familias y la comunidad en general puedan resolver sus conflictos siempre, desde el diálogo, la tolerancia y el respeto. Estaremos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la calle 49, número 362, en el auditorio de la Secretaría de las Mujeres y la Familia. ¡Los esperamos!